Ya lo revisemos inmediatamente No, el madre tiene calle Así que todo ha jugado Manda algo que no haya aprendido Digamos, es que si se va a encerrar Es late de vida Si el proto se va a encerrar, es para doopear El madre se puso a hacer siluts Para que deserrar si vas a hacer siluts No tiene sentido Señor Veamos que está haciendo el compa Si está cauteando, si va a ir a minar o que va a hacer Ese, el compa es el color Kaki Ese Ese mismo Está bien Ese más está minando patrón Casi que me las corto Va a existir una cauteadita por aquello No, todavía no. gracias no 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 ¡Suscríbete! Centro patrón Señor Es lo que dice la Biblia Centro Patrón Ya lo vi Viene full No hombre Diablos ¿Y el aliado qué? Otra vez se robó otro aliado Un ridículo Un ridículo Un ridículo Van por usted Obvio Y el Qué puta cosa Más terrible Terrible Ahí va Ahí va No, no, no Ahí vamos Terrible El aliado Otro noob De mierda Oh my Nos cagaron en nuestra mejenga Ya llegué, ya llegué Repare, repare, repare Sí, sí, ahí se habló Panamera Que no se van No se van Patrón, saquen los hilos Saquen los hilos Ya lo vi Sáquenlos Los hilos no Usted se refiere a los No, no, nada pasó Usted me enredó Con la terminología Saquen los hilos Saquen los hilos Yo pensé que se estaba refiriendo A que sacara los hilos De adentro de su base Para defenderlo Está bien Pero Yo tenía minas Eso ya aprendí Vamos al ser Sí señor Le pop No hay nada otra vez por usted ¿Quién? 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 Es el aliado, es el aliado, es el aliado Vamos al ser Vamos al ser Buenísimo No se va No se va Mi coma No se va Casi se va No, no, estuvo un pelo Voy pa' dentro Voy pa' dentro yo Voy pa' dentro yo Voy pa' dentro yo Voy Venga, venga, venga Ya Ya en cualquier momento Me Me dropean En segundos Ya eso lo veo venir De al ser que yo creo que está listo Ya, ya se va, está listo Excelente, excelente Estuvo genial Por lo que hace Ya no Me drapean No me dropean No me desculpean No me dolar Quiero Ya 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 vienen por mí otra vez otra vez voy a tratar de hacer lo que pueda usted piensa en una posible retirada antes muerto que salir de aquí y ese emperre ese papá uy me anclaro un tanque ya patrón voy para allá voy con Dark Temperer y toda la mafia entonces yo sé que la me tienen me tienen a mí eso mismo me tienen a mí eso que ustedes tienen me tienen eso que ustedes lo tienen lo tienen eso es lo que lo que me quieren hacer para joderme pero yo le voy a hacer un plan de contingencia contingencia jefe fue tal, defendió, defendió o no? defendido ok nada más que me quieren joder, me quieren joder, me quieren joder me quieren joder, yo sé que sí déjelos, déjelos mi, 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 mi Vamos. El Proton Para mandarme Si jefe Yo tengo que hacerle un Mega Drop A este mate Al de arriba Eso es lo único que puedo hacer En mi defensa Y vienen por mi Pero voy a jugarles aquí No, buenísima el aliado, buenísima ¿Qué está haciendo? Ok, ok El aliado está El aliado está No, ¿Dónde sonaron esos bombazos? No, 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 esos no patrón, sonaron rears Yo estoy tratando de... Ah, ya sé qué fue lo que son los patrón ¿Qué? ¿Qué? Ilumíname No, no, una mina que despiche Le hizo drop Uf, como tiene que ser Como tiene que ser patrón El setup No, no, una mina que despide ¿como van las cosas? cuénteme ehhh, hemos estado peor ya me enche el Terran, ya puedo salir a plenitud es lo que me gusta escuchar patrón eso es música para mis oídos es que ya uno con el tiempo uno aprende cuando uno le hacen ese token a unos protos que lo tienen ahí contra las cuerdas es dropelo dropelo con todo como tiene que ser y me gusta patrón esa actitud así si es que eso es todo lo que hay que hacer el madre uno por tierra lleva la y usted cree que el madre me aguante eso que llevo yo ahí este desgraciado o sea que no veo no veo ahhh ya lo mire es bueno le pega gemelos y al rato hasta trillizos jesús 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 No, o sea que la vi fea al inicio. Ahí, naturalmente, claro. Ahí se... joder. Quieren perrear. Vamos a darle ya al que corta rabia de oreja, patron. Y una vez. A ver como está el chiquito. Si, ya es hora de que salieras. Que lo hay que hacer. Quiero ser el chiquito. Demo que lo hará. Quiero mirar. Quiero mirar. Quiero mirar. Quiero mirar. Quiero mirar. ¡Suscríbete! ¿Es que está durito el hombre en RAR o qué? Sí, está muy heavy. No quiere rendirse. Es que es diferente jugar uno despabilado. Es que en las noches venimos hechos picha. Suena que sí. Claro, es que uno viene el brete. Viene hecho mierda. Yo vengo como loco del carajillos. En cambio ya uno aquí está fresquitito con una lechuguita. ¿Es que sí? No, no, no. Y los aliados, y los aliados que nos han tocado. Yo le digo una cosita. Y uno tiene cabeza, mente para otras cosas. Cuando nos toca así. Sí. Este... Sí, alo, alo. ¿Alo hardcore? Alo. 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 Jack Wing, ¿verdad? Sí. Nos echamos una más para pegar o hacemos un break para el... para el lunch. Alo.